Y en el corazón de la ciudad está la House of Mouse de Disney. Todos hoy se van a divertir y nunca nadie se quiere ir. A la banda oirás tocar. Y te dan ganas de saltar. Ven, nena, ven, vamos a bailar. Es la hora de disfrutar. Tú pasa que la casa va a temblar. Y pronto sabrás que es la House of Mouse. Con vosotros, Mickey Mouse. ¡Feliz Día de los Inocentes, amigos! ¡Inocente! Te hace gracia, ¿eh, Donald? Bueno, pues, vamos a ver tu primera actuación. Horace, ponnos el vídeo, ¿quieres? ¡No, no! ¡Ja! 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 Y creía que yo era payaso. ¡Oh! ¡Ese sí que es el patito feo. ¿Te la ha jugado? Y ahora, Juanito, Jorquito y Jalvin. Hola, patito. No irás a dejar que ese ratón se salga con la suya. ¡Claro que no! Hoy es el día de los inocentes y podrás vengarte gastándole una buena inocentada. Incluso pienso ayudarte, amigo. ¡Oh, eso no me convocé! Esto es lo que vamos a hacer. Tú solo tienes que coger a eso. Muy bueno. Estos bichos están para chuparse los dedos. Un momento, ya sabes lo mal que te sienta hacer eso. Y además, algunos son para mí, cerdito. Soy don cerdito para ti. ¡Oh, vale, don cerdito apestoso! Hola, Donald. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¡Llamando a Donald! ¡Di algo, aunque no te entienda, pero di algo! ¡Hasta luego, Kima! No le he entendido ni una palabra. ¿Y tú, Pumba? ¡Pumba! ¿Qué? ¿Tú tampoco me hablas? ¡Vaya! Y ahora el segundo paso. ¡Una inocentada que cerrará la House of Mouse! Está bien, Pumba. Perdona que te llamara cerdito. ¿Pumba? ¡Tú no eres Pumba! ¡Eres una bola de bolos y un saco de harina! ¡Pumba! ¡Veamos una historieta para inocentes! Bueno, me has hecho venir corriendo. ¿Cuál es la gran sorpresa? ¡Esta, Minnie! ¿Un Mickey? ¿De veras? Hoy es el gran día. ¡Sí que es el gran día! ¡El día de los inocentes! ¡Micky Mouse! ¡Oh, vamos! ¡Te invitaré a una buena comida! ¿Qué me dices? ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Necesita una revisión! ¿Un mantequilla? ¡Mórtime! ¡Inocente, Mickey! ¡Sí, señor! ¡Se va a enterar! ¡Adiós a mi comida! ¿Qué fue eso? ¡Mickey! ¡Mic! ¡Dime algo! ¡El selfín Mortimer! ¡Cuida bien de Minnie, amigo! ¡Y despídeme de Goofy! ¡Y dile a Donald! ¡Dile a Donald! ¡Sí, sí! ¡Que nunca le entendí ni una palabra! ¡He matado a Mickey Mouse! ¡Ah! ¡Sé que te he tratado mal, Mickey! ¡Pero eras mi único amigo! ¡Me iré solo con mi dolor! ¡Ah! ¡Pardillo! ¡Es la mejor inocentada de mi vida! ¡El bufete de Glongol, Fliessen y Bonesbogel! ¡Venga a vernos para reclamar su herencia de un millón de dólares! ¡Disculpe! ¿Sí? ¡Soy Mickey Mouse! ¿Tiene un millón de dólares para mí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Usted no es Mickey Mouse! ¿En qué mundo vive? ¡Claro que soy Mickey Mouse! ¡Es imposible! ¡Mickey Mouse se ha ido al otro barrio! ¡Eso fue una broma! ¡Una inocentada! ¿Entiende? ¡No! ¡Tengo mi identificación! ¿Ve? ¡Este carné está caducado! ¡Igual que Mickey Mouse! ¡Tengo los zapatones amarillos! ¡Los pantalones rojos! ¡Y las orejas! ¡Ve! ¡Son redondas! ¡Por todos lados! ¡Je! ¡A que mola! Será un disfraz. ¿Quién más puede hacer esto? ¿Y bien? ¿Tiene usted permiso legal para imitar a Mickey Mouse? ¿Le reconoce? ¡Pues claro! ¡Es Daisy! ¿Qué? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Dile quién soy, Daisy! ¡Goofy! 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 ¡Dile quién soy! ¡Goofy! ¡Pues antes eras Mickey Mouse! ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Cómo que antes? ¿No has leído el periódico? Estás en el otro barrio. ¿Cómo voy a estar en el otro barrio si estoy delante de ti? ¡Tú un fantasma! ¡Goofy! 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 ¡Mortimer! ¡Goofy! ¡El mismo! ¡Inocente! ¡Mic! ¡Busco a Mickey Mouse! ¡Ha heredado un millón! ¡Yo soy Mickey Mouse! ¡No! ¡Yo soy Mickey Mouse! ¡Mire! ¡Oh, vaya! ¡A bailar! ¡Muy bien! Aquí tienes un millón. ¡Un millón de renos! ¡Muy gracioso! ¡Qué risa! ¡Sorpresa! ¡Mini! ¡Oh, vaya! ¡Eso estuvo bien! ¡Oye! ¿No me vas a bajar? ¿No? ¡Inocente! ¿Qué quiero ser? ¿O qué hará broma? No habrá más bromas, Donald. Escucha, siento mucho lo de tu actuación. Mantena. Y para compensarte, he pensado algo muy especial para luego. Pues yo también, después de hacer algo algo. Pumba, ¿estás ahí? ¡Pumba! ¡Oh, eres tú! ¡Mini! ¡Pumba no está! ¡Tú siempre sabes qué hacer! ¡Dime qué hacemos! Vale, tranquilo. Puede que se haya perdido. ¡Imposible! Mi amigo Pumba siempre sabe dónde está. ¡Ah! ¿Dónde estoy? En el tejado, participando en la inocentada del pato Donald. ¿Y cuál es? No es asunto tuyo. Bueno, creo que me has metido en este tubo de ventilación para que apeste todo el club. ¡Uuuh! Eres muy listo para ser un jabalí. ¡Uuuh! ¡Eso es un muñeco! No hay por qué insultar. Pumba, Pumba... ¡Ah, sí! ¡Ese jabalí que huele tan mal! ¿Sabes? Lo vi en esa peli de los leones. Estaba genial. Creía que lo iban a nominar. Bueno, me gustan los animales actores y él estuvo muy creíble. Sobre todo en esa parte en que corría. ¡Eso me encantó! ¡Eh, pato! ¿Has visto un olido a Pumba? ¡Ah, no! ¡Yo no! ¡Eh, pues abre bien la nariz! ¡Vaya! ¿Vas a hacerle esto a Donald? Personalmente, creo que se lo merece. Es el primer premio de la House of Mouse a toda una carrera. Donald ha trabajado duro para lograr esto. ¡Oh, no! ¡Habla de que nada, Pete! ¡Para, para, no es la osentada! ¡Qué pareda inocentada! En honor de mi mejor amigo y socio, el pato Donald... ¿Quién acaba de honrarnos con su presencia? ¡Veamos una de sus mejores historietas! ¡Ah, nos vamos a pescar! ¡Nos vamos a pescar! ¡Ah, nos vamos a pescar! ¡Hola, Donald! Estoy lista. ¿Ah, lista? No lo habrás olvidado, ¿verdad? Hoy es San Valentín. El aniversario de nuestra primera cita y mi medio cumpleaños. Me prometiste un plan sorpresa preparado hasta el más mínimo detalle. ¿Te acuerdas? ¡Oh, sí! Pues claro que lo robámonos. ¡Ay, Donald! Esto es maravilloso y tan romántico. ¡Ah, tú robarles todo, ¿verdad? ¡Ah! Donald, ¿me lees un poema? Sería un detalle tan bonito y tan romántico. ¿Papero? ¿No es este mi plan sorpresa? ¡Cla-guayo! ¡Rosas y de orejas y ajarme pesado! ¡Donald! Hace mucho que no me cantas una canción. Cántame algo romántico, ¿quieres? ¡Donald! Dame un masaje en los pies. ¡Donald! ¿Perdona, Donald? ¡Donald! ¿Te estoy hablando? ¡Donald! ¡Sí, sí, lo conseguí! ¿Cómo? ¿Qué quería hacer? ¡Solo quería decirte que los peces me dan asco! ¡No! 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 ¡Mira eso! ¿Qué ocurre, Donald? ¡Mira eso! ¡Mira eso! Ha sido increíble, eres el mejor novio del mundo, imagínate, ahora podrás leerme poemas y cantarme y darme masagas en los pies sin que nadie los interrumpa. Eh, pues... Esa historieta es solo una muestra de los 60 años de Donald en el mundo de la comedia. Y hoy queremos rendirle un homenaje. ¿Y tú creías que Mickey iba a gastarte otra inocentada? ¡Omba! ¡Donald! ¡Donald! ¿A dónde vas? Sigue comiendo bichitos tardito. ¡Jeje! ¡Hay que asfaxiar! ¡Ah! ¡Con esa que apareces! Te estás rajando, ¿eh, pato? Pues olvídalo. ¡Apártelo, Rizal! ¡Omba! ¡Estás vivo! ¡Así es! ¡Donald me ha salvado! ¡Vaya! ¡No solo es mi amigo, sino un héroe! ¡Un héroe de pies a cabeza! ¡Menos cuando se alió con Pete para cargarse del club! ¡Donald! ¡Oh, eso era secreto! Timón, tengo la trepita un poco revuelta. ¡A estallar! ¡A volar, Dumbo! ¡Yo no puedo oler nada! ¡Donald, no! ¡Mejor no salgáis! ¿Qué? ¿Intentando cerrar el club, eh? Y lo habría conseguido, de no ser por ese encorcio de pato. Pete, me temo que tendrás que marcharte de aquí. Tendré que salir fuera. ¡Oh, no! ¡Mi pobre Nani! ¡Ah! ¡Dime, Timón! ¿Me has echado de menos? ¿Qué? ¿Con esto de compañía? Pues claro que sí. ¡Ah, Timón! ¡Eres el mejor de mis mejores amigos! Lo siento, Miki. ¿Me das la estatura? ¡Está bien! Todos hemos aprendido algo de las inocentadas. ¡Oh, porras! Los ambientadores de la House of Mouth son cortesía de... ¡Flores y árboles! La auténtica frescura del campo. ¿Le agobia el olor a mofeta? Nuestros aromas a bosque se mofan de la mofeta. ¿El olor a azufre le tapona la nariz? No hay hedor en el mundo o en el submundo que se resista a nuestros profesionales. ¡Flores y árboles! Aromas naturales y en vivos colores. El ambientador antijabalíes lleva un coste adicional. ¡Nos veremos muy pronto! ¡A no ser que Donald intente sabotear el programa! ¡Templar y tanto sabrás! ¡Es la House of Mouth!